Nosotros, si bien somos una actividad esencial, no estamos exentos a todas las condiciones que están impuestas sobre toda esta pandemia, así que nos tuvimos que adaptar también a todos los requisitos y los protocolos que se exigen. Así que bueno, desde que comenzó todo esto, estamos obviamente que trabajando de la misma manera en cuanto a los horarios, la GNC está a las 24 horas abiertas, lo que hemos tenido que hacer es reestructurar un poco el tema de los turnos para que no haya más aglomeración de empleados, sino que esté la cantidad mínima y necesaria para sostener el sistema. Y asimismo con el otro sector de compresión en la parte de atrás de la planta, tuvimos que hacer lo mismo, abrir un poco los turnos y los horarios para que no haya aglomeración, digamos, en el mismo turno de cantidad de gente. Así que bueno, nos hemos adaptado a eso y hasta el momento, por suerte, venimos trabajando de manera normal. Claro, las 24 horas. Sí, sí, las 24 horas, tanto en el sector de compresión de la planta como en la GNC. Normalmente, vos me decías, el traslado de los Zeppelin a las distintas localidades, ¿cómo venían trabajando? Claro, nosotros actualmente, ya a partir de mitad del año pasado, nos conectamos a los 8 pueblos a los cuales nosotros le brindábamos gas, a los gasoductos troncales, digamos, y nuestra actividad ahora está reducida a lo que es llevarle gas a las GNC de las 6 localidades que dependen de nosotros porque tienen este sistema que sigue estando vigente. O sea que prácticamente, bueno, nosotros estamos abasteciendo a las GNC y ese es el trabajo grande que se está haciendo en la parte de compresión. Claro, el tema del costo, ¿ha habido algún aumento en lo que es los últimos 3 meses? No, nosotros el precio de venta final que tenemos acá no, se mantiene igual, están en 30,99 el valor del metro cúbico, pero sí lo que están aumentando mes a mes y paulatinamente son todo lo que es la parte de costos fijos, pero bueno, no estamos exentos al resto de las actividades del país. Estuvimos un ratito cerca de la ruta, muy poco tráfico. Sí, sí, sin duda que cuando comenzó la pandemia se vio automáticamente afectado la venta de metros cúbicos y obviamente también los ingresos. Realmente está muy, muy tranqui, se veía mucho camión, pero bueno, todo lo que es el sector de Buenos Aires, que uno normalmente ve el tráfico, no existe. La situación que habían padecido, si se puede decir de alguna manera, está todo bien, está todo controlado, está todo con las reglas necesarias. Sí, gracias a Dios hemos cumplido con todos los requisitos solicitados, nos habilitaron, el tema de la GNC, bueno, vos habías venido en su momento, nos tardó más tiempo de que hubiésemos querido, pero bueno, entre una cosa y la otra el tiempo pasa rápido. Así que, por suerte, después de que rehabilitamos todo, está funcionando de manera correcta, normal, no hemos tenido ningún problema, pero bueno, estamos siempre atentos a cualquier cosita que surja de tratar de solucionarlo lo más rápido. Bien, como este noticiero sale en toda la región, normalmente se atiende, la gente puede venir a cualquier hora y va a ser atendida aquí en la GNC de General de Valle. Sí, 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 totalmente, en ningún momento hemos reducido el tiempo de atención, sigue estando las 24 horas, sobre todo que al estar acá en la ruta es necesario, hay gente que pasa en los horarios nocturnos, si bien ahora el movimiento, como te decía, es muy reducido a lo que era antes, sigue habiendo gente que sale a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y que necesita cargas gas, así que bueno, estamos abiertos. Muchas gracias.